Bienvenida del Valle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas. A propósito del Día del Periodista, queremos hablar con ella. Bienvenida a Contrapunto. Bueno, muchísimas gracias Gregorio y muchísimas gracias a Vanessa por la posibilidad de hablar, conversar un poco entre colegas sobre lo que es el periodismo hoy en día en Venezuela. Hijo, empecemos por allí, del Valle. ¿Qué es el periodismo hoy en día en Venezuela? Porque hay periodistas detenidos, hay periodistas con medidas cautelares, prácticamente condenados en sus lugares de residencia. Hay periodistas que se quejan de que no pueden ejercer plenamente la libertad de expresión. ¿Cómo estamos ejerciendo el periodismo? Bueno, estamos ejerciendo el periodismo hoy en Venezuela con muchas limitaciones, con persecución, con criminalización, con pocas garantías democráticas al ejercicio del periodismo, con poco acceso a la información oficial, que es importantísimo, ¿no? El acceso a la información oficial, esa no existe hace muchos años en Venezuela. Y cada vez se va cerrando más esa compuerta que es esencial para ejercer un periodismo responsable y verás como lo garantiza la Constitución hoy en día. En la actualidad, al día de hoy, tenemos dos periodistas presos con medidas sustitutivas de libertad, que son Marcos Antoima y Mimía Riaga. Además, en el caso de ellos, pues no se sabe todavía quién es la persona que denuncia, porque además los denuncian a ellos de estar presuntamente detrás de unas cuentas anónimas, pero la denuncia se hace a través de otras cuentas anónimas. Y se hace, pues, supuestamente porque estarían practicando la extorsión, pero entonces ahí viene la situación. ¿Dónde están las pruebas de que primero estas personas dirigen estos portales? Porque, bueno, se supone que hoy en día, en esta era de la tecnología, hay unas trazas, una dirección IP que se tiene que seguir para saber efectivamente si es la dirección, esa dirección corresponde con a estos colegas. Y lo otro es, ¿dónde están las pruebas? Pues que ellos extorsionaron a algunas personas. Es que no se sabe. Nada, absolutamente nada. No está ocurriendo solidaridad automática allí o en otros casos. Es decir, estamos entre periodistas tapándonos cosas que podrían ser un abuso y un mal ejercicio de nuestro trabajo, de nuestro compromiso con la sociedad. Bueno, fíjate que pudiera, si estuviéramos en una sociedad con plenas garantías democráticas, donde existiera una prensa libre, eso pudiera ser. No se pudiera establecer solidaridades automáticas. Yo soy enemiga de las solidaridades automáticas. El problema es, Vanessa, Gregorio, que cuando tú estás picado de culebra, pues ves un bejuco y brinca, como dicen en mi pueblo. Y entonces acá hay mucho ataque a los periodistas. Se persiguen los periodistas por cualquier información que publiquen, por estar grabando las colas de la gasolina, por estar grabando una protesta. Se les quita el teléfono, se les borra el material y se les roba además también los equipos y no son devueltos porque esto ha ocurrido en muchísimas oportunidades. Entonces se denuncian a estos periodistas por presuntamente estar detrás de estas cuentas. Ojo, que yo no sé si eso es así o no es así. El problema es que no, ¿dónde están las pruebas de estos periodistas? No hay una posición por parte del fiscal que lleva el caso. Todo se hace en el completo hermetismo. Los abogados no tienen acceso al expediente. No se sabe quién denunció a estas personas de que estarían extorsionados. No se lleva una investigación sobre eso. Entonces, aunque la ley del ejercicio del periodismo y la propia constitución está en contra del anonimato y el Colegio Nacional de Periodistas no apoya este tipo de cuentas, hay que dejarlo bien claro porque esto no es el periodismo. El periodismo serio, responsable, da la cara y firma con nombre y apellido las informaciones que publica, previa investigación que haya hecho la consulta a todas las partes involucradas. Pero no hay que dejar olvidar que a nivel internacional existen unas normativas en materia de libertad de expresión que están por encima de lo que establece la ley, el código de ética y lo que establece la propia constitución. Y podemos el caso, por ejemplo, del famoso Watergate, que en esa oportunidad en Estados Unidos se utilizó el seudónimo de Garganta Profunda para denunciar un hecho que estaba relacionado con el poder. Y fíjate si esa investigación anónima fue tan importante que al final dio con la renuncia del presidente Richard Nixon en su oportunidad. Ojo, yo no estoy estableciendo comparaciones aquí con lo que ocurre para nada. Solo que se puede dar el caso en Venezuela de este tipo de cosas. Ahora, Andelva, ya hablas de dos periodistas presos, presos en su vivienda. ¿Cuántos periodistas están o presos o hospedados o con medidas al día de hoy? No, presos solamente están Mimia Arriaga y Marcos Antoima. Por cierto, Mimia Arriaga, yo no he hablado directamente con ella, pero a través de otra persona nos hizo llegar, pues, primero las gracias, el agradecimiento por todo el apoyo que le dimos a su caso. Pero, y además la persona me lo decía, su amiga me lo decía llorando, y me decía, mira, ella está en un grado de afectación psicológica tan grande que lo que hacía era llorar y repetía mucho, mucho una cosa. Yo creo que todo este tipo de cosas que están ocurriendo contra estos periodistas, porque es que además no se sabe si son ellos o no, sino que yo creo que los agarraron a ellos como, mira, porque alguien llegó y dijo, son estos a través de estas cuentas, y fueron contra ellos. No importa quiénes están, o la gente que está haciendo esto, desde el punto de vista judicial, no les importa quiénes están. Lo que se quiere es enviar un mensaje a los periodistas y a la sociedad en general, que si se siguen publicando cosas, pues van a ir, pueden ser objetos de algún tipo de medida como esta, como la encarcelación. Bueno, porque bueno, hoy en día se ha publicado, y el tema de las redes sociales da para todo, que yo no lo comparto, cuando tú te metes con la vida privada de una persona. Por eso te preguntamos, ¿cuál es la vida privada? Claro. Ajá. El problema es cuando esa vida privada, o tu vida pública, se mezcla con la vida privada, o utilizas fondos del Estado venezolano para financiar tu vida privada. Es ahí el problema. Pero claro, todo eso además tiene que estar comprobado, de que el funcionario lo hizo. Pero fíjate, frente al caso de los periodistas perseguidos, tenemos también el caso de Jesús Medina Zayne, que también estuvo encarcelado. Darvinson. Darvinson. Hay una serie de limitantes que se les imponen a los colegas que han sido, digamos, señalados. ¿Cuáles son las acciones que ahora, como gremio, se están haciendo para tratar de salirle al paso a esa amenaza de la que tú estás hablando? Yo agregaría algo, El Valle. ¿Cuántos periodistas? Entonces, en este momento, periodistas presos, Mimi Arriaga y Marco Antoino. ¿Sí? Periodistas hostigados. Es decir, ¿cuántas denuncias tiene el CNP, por ejemplo, de los años 2019 y 2020? Fíjate que nosotros no tenemos una contabilidad así de periodistas, presos, detenidos, porque no tenemos como el músculo para llevar a cabo esa investigación. Recuerda que el gobierno también se ha dado a la tarea de atacar las instituciones. Hoy en día, el gremio periodístico es una institución, el Colegio Nacional de Periodistas es una institución, pero como todo el país, pues la situación económica es muy fuerte y nosotros no escapamos a eso. Nos amparamos mucho en organizaciones como la ONG Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad, que llevan unas estadísticas muy serias y un seguimiento a cada una de esas denuncias de agresiones a la libertad de expresión a periodistas. Pero por encimita te puedo nombrar, por ejemplo, tenemos a estos dos periodistas que están con medidas cautelares y casa por cárcel. Tenemos también a nuestra colega que estuvo, que acaba de ser liberada del SEBIN, estuvo más de ocho meses detenida allí también en el SEBIN y también está en su casa presa. Tenemos con medidas cautelares a Eduardo Galindo en Apure, Eduardo Galindo, por cierto, es directivo del Colegio de Periodistas allá en el Estado Apure, es el secretario de organización. Estuvo preso conjuntamente con su esposa y su hermano y se le sigue además en estos momentos un proceso, tiene medidas cautelares. Tenemos otro periodista en Huarico, tenemos otro periodista acá en Caracas, bueno, está Darvinson, tienes a Jesús Medina, que si bien es cierto, no es periodista, es fotorreportero. También tenemos, bueno, Alberto Rabel, es periodista también, está fuera del país por una demanda que pesa sobre su persona. Tenemos un periodista en el Zulia, hay tres periodistas también que tienen medidas cautelares y en todas esas medidas cautelares tienes, bueno, prohibición, por ejemplo, de declarar a los medios sobre tu caso. Y son medidas que en muchas de las ocasiones son medidas que van, que han sido objeto de, porque estar cubriendo una protesta, en el caso, por ejemplo, de Eduardo Galindo, que en estos momentos lo tengo bastante claro, fue por el periodista del portal que él tiene en el Estado Apure, Senderos de Apure, publicó una denuncia con el tema de la venta de gasolina. Ahora con el problema de la gasolina y en donde había unas denuncias de personas en contra de la Guardia Nacional en el Estado Apure que presuntamente estarían vendiendo gasolina. El otro periodista hizo la noticia, la reflejó, publicó las informaciones y bueno, se llevan detenidos a Eduardo Galindo, que nunca además se negó a ir con los funcionarios de la Guardia Nacional y después llegaron a su casa, se llevaron a su esposa, incautaron todos los equipos, los de sus papás inclusive, y se llevaron presos y estuvieron presos con la esposa, su hermano y él. Ahora, Del Valle, te diría, según la cuenta que estás sacando en este momento, aproximadamente 10 casos, aproximadamente. Alguien que defienda el gobierno de Maduro te dirá, en otros países a los periodistas los matan. ¿Qué responderías tú a quien te dé ese argumento? Bueno, que yo no, yo espero que en Venezuela no lleguemos a eso, a la muerte de un periodista por simplemente ejercer su derecho que tiene, porque estudió una carrera, porque defiende los principios democráticos, porque hay que destacar que el ejercicio del periodismo es inherente a la democracia y que no se puede justificar algo como eso con la muerte de una persona, porque además es un ser humano. Entonces, si tú justificas que acá no, hay periodistas presos, pero que qué bueno que no hay periodistas muertos, mira, estás como dando justificación a que eso pueda ocurrir. Nosotros esperamos que no ocurra eso, que no lleguemos a eso, a tener algún colega muerto por esas circunstancias, pero hay el peligro latente de que pueda ocurrir, porque además se expone a los periodistas como somos enemigos, como que estamos haciendo algo mal, se nos expone públicamente a través de las redes y empieza toda una batería de mensajes de odio en contra de ese periodista simplemente por publicar una información que alguien o una declaración que tomó de alguien. Pues eso no es un pecado. O sea, claro, vamos a estar claros también que en esta situación de polarización que estamos viviendo, Vanessa, el periodista ha cometido como, bueno, porque también ha sido duramente atacado, perseguido durante 22 años, de nombrar con nombre, mira tú, fulano de tal, Nicolás Marudo, en lo particular yo no lo practico, o sea, yo no hago tú, Nicolás, no yo, el respeto por delante. O sea, yo no estoy para que me guste desde el punto de vista periodístico un funcionario o no. Es electo, por ejemplo, cuando yo cubría la Asamblea Nacional, yo más de una vez le pedía a diputado, hey, respeto, porque yo a usted lo respeto como diputado. En lo personal es otra cosa. Yo puedo pensar lo que, siempre y cuando yo a usted lo trate con respeto y ejerciendo mi trabajo, o sea, a usted le pido el mismo respeto porque yo jamás lo doy respeto. Yo nunca he tenido problemas en ese sentido porque soy muy respetuosa de la persona y del cargo que tiene. ¿Cuáles son tus temores en este momento también como secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, del Valle como reportera en la calle? Es decir, porque hablabas al comienzo de persecución, de limitaciones, de restricciones. ¿Hacia dónde crees que nos está conduciendo esa forma de manejar la información, de manejar la relación con los periodistas? Por parte del poder. Ajá. Eso nos está conduciendo, Vanessa, a un completo estado de indefensión porque nosotros no tenemos a quién acudir a que nos proteja. El defensor del pueblo no dice absolutamente nada contra estos atropellos que están ocurriendo. El fiscal general de la República tampoco dice absolutamente nada. Pues yo, como yo del Valle Canelón, en mi carácter de secretaria general del Colegio de Periodistas, y también como reportera que fue muchos años y cubrí la fuente de legislativa y tuve acceso a fiscal general y que además lo he entrevistado después como fiscal general, le he escrito cuando ha habido algún tipo de agresión contra un colega que lo han detenido y me ha dejado en azul. Como dice uno hoy en día que te viene el mensaje y jamás ha habido respuesta. Entonces, cuando tú ves ese tipo de respuesta que la no respuesta ya te está dando una respuesta, no hay ningún tipo de garantía. O sea, nosotros no tenemos aquí dónde acudir que se nos respeten nuestros derechos. y que se siga además los canales regulares para algún tipo de denuncia. Cuando te agrede un periodista o te agrede una persona, inmediatamente ese funcionario es ascendido, es premiado, y entonces ya ahí tú ves la respuesta que te está dando el sistema como tal. Y el sistema, cuando yo hablo del sistema, te hablo del sistema judicial, el sistema moral, el sistema, o sea, del poder en Venezuela. Entonces, aquí no se le da garantía al periodista para que ejerza libremente la profesión. ¿Cuál es tu temor? ¿Hacia dónde crees que vamos con esa práctica que estás denunciando por parte del poder? El temor es que cada vez esa práctica se incremente, como hemos venido viendo en esta cuarentena, que ha sido una escalada de represión contra el ejercicio periodístico y que cada vez tengamos menos garantía y en donde, bueno, ya sea la norma, se haga costumbre que acá se meta preso y se le impongan sanciones y medidas a los periodistas simplemente por ejercer su derecho a informar tal como establece la ley y como establece la Constitución? Porque además aquí no estamos... Dices que ha habido una escalada de represión contra los periodistas y de hostigamiento contra periodistas y medios en la cuarentena. ¿A qué la atribuyes? ¿A qué crees que se debe? ¿Y en qué la ves? Bueno, ¿a qué lo atribuyo? Lo atribuyo a que, bueno, en esta cuarentena se ha incrementado o se incrementó el tema del problema de la escasez de gasolina, Vanessa, donde había un problema serio con el tema de la gasolina, con la generación y la distribución de gasolina, que era evidente porque uno lo veía por todas las colas y simplemente los periodistas por ir a recoger testimonios, por grabar las colas de la gasolina, por ir a cumplir con su... Eso es noticia y eso uno lo refleja en lo que está ocurriendo. O por las múltiples protestas que hay por el problema del agua, por el problema del gas, que también es un problema bastante grave en el país, por el problema de los cortes eléctricos, se siga y se criminaliza el periodista y se le quiten sus objetos de trabajo. Hoy en día un celular es un implemento de trabajo como en el pasado eran pues nuestra libreta o nuestro grabador o el micrófono. Hoy en día un celular es un implemento de trabajo importantísimo para cualquier periodista. Entonces, como se ha venido cada vez más persiguiendo ese tipo de hechos, bueno, los golpean, los maltratan, bueno, tenemos el caso también de esta periodista de... Mira, tú me decías 10... No, yo creo que pasan de 10 fácilmente porque tenemos el caso de la periodista que estuvo presa y golpeada por la funcionaria de la Guardia Nacional porque estaba grabando una protesta por la falta de gasolina en el junquito y después ella es la que sale como agresión al sentinela. O sea, sí. Esposada, expuesta además al escarnio público, entonces ella no estaba cometiendo ningún delito. A lo mejor, yo no sé por qué yo no estaba allí, pero si tú estás en una cosa donde un funcionario te golpea, yo creo que el instinto humano de cualquier persona, si a ti te están golpeando, llámese funcionario o no, tú te vas a defender. ¿Hay alguna directriz, José Gregorio, ¿qué piensas? ¿Hay alguna directriz del colegio para los periodistas que estamos en la calle en este contexto? Mira, yo creo que la recomendación más que directriz es que, y primero que nada, mira, el respeto y el reconocimiento a todos esos periodistas que hoy se mantienen en los diferentes medios de comunicación tratando de mantener informada a una sociedad que cada vez está más desinformada porque acá en Caracas la población no sabe lo que ocurre, por ejemplo, los de Petara no saben lo que ocurre en Catia y viceversa y si eso ocurre aquí mismo en Caracas, imagínate el interior del país, cada vez son menos los medios, entonces, mi respeto es a todas esas personas que siguen ejerciendo el periodismo con profesionalismo, con ética, con ganas de llevar la verdad a la sociedad venezolana según lo que establece la ley y la constitución y que se cuiden porque hoy en día ejercer el periodismo pues implica riesgos, riesgos como esto que estamos viendo, que te puedan golpear en la calle, que te puedan robar, que te puedan maltratar, que te puedan señalar, que te puedan someter al escarnio público y que en definitiva pues está en peligro tu libertad y tu integridad física que hay que ser muy inteligente hoy en día para ejercer el periodismo en Venezuela. Te pregunto, Valle, fíjate, hay un tema también, no solo es la presión sobre el periodista como tal, es la presión sobre los medios y los vemos acá en Caracas, pero también en el interior eso se ve de alguna manera como mucho más fuerte por las razones mismas de la dominación desde el poder. cuáles son digamos las acciones que se ejercen desde el gremio para tratar de saltar esos problemas. Bueno, tú dices no solamente son los periodistas, son los medios efectivamente como tú señalas, o sea, cada vez tenemos menos medios y los medios son perseguidos, son objetos en el pasado sabía porque siempre el poder quiere ejercer Esa llamada al medio es la llamada al medio luego viene la mediatización de la información de alguna forma y es la pelea del periodista además con tu jefe. Exactamente, el periodista además siempre hay que decir que el periodismo el periodista es el contrapoder al ejercicio del poder pues el periodista siempre va a estar en la acera del frente llámese Nicolás Maduro o Hugo Chávez o Carlos Andrés Pérez que esté en el poder siempre el periodista va a ejercer el rol del contrapoder porque es como esa manera de ejercer una especie de ¿cómo se llama eso? Pero es el rol histórico de ser contrapoder definitivamente. Sí, pero es como para ser no recuerdo la palabra en este momento que se utiliza que es para ver que las cosas estén bien no es porque yo voy a atacar al gobierno o al funcionario porque a mí no me guste Nicolás Maduro per se no, 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 no es eso a lo que me refiero sino que siempre somos el contrapoder como para escudriñar que hay detrás de él y aquí están perseguidos todos los medios son objetos de sanciones no les renuevan las concesiones tenemos más de 200 emisoras de radio en el país que no se les ha renovado las concesiones hace muchísimos años y es una manera de mantener a esas emisoras a esos dueños de emisoras con la espada de Damocles en el cuello mira, si tú hiciste algo o dijiste algo alguien opinó que no me gustó bueno, simplemente te quito la concesión y no es que te quiten la concesión es que te incautan los equipos lo cual constituye un robo hoy en día es un robo vulgar y común de los equipos este no te dan acceso al papel y todo eso viene limitando el ejercicio periodístico o sea nuestra recomendación es ser muy inteligente es utilizar puedes decir lo mismo quizás con otras frases y con eso de alguna manera este te estás bueno protegiendo ojo no es una garantía porque cuando quieran ir contra el medio o quieran ir contra el periodista igualito van a ir o sea cuando algún funcionario porque eso es interpretativo del funcionario que está en ese momento que escuchó o que leyó una noticia y dice mira no me gustó esto que publicó Vanessa Davis ve a buscarme a Vanessa porque yo digo y porque yo quiero y ejerzo mi poder lamentablemente eso está ocurriendo hoy en día tú decías del valle al comienzo de la conversación que el ejercicio lo estamos haciendo en estas circunstancias y por lo que has comentado en esta conversación va a seguir empeorando es lo que tú puedes anticipar sí bueno lamentablemente sí lamentablemente por lo que hemos venido viendo Vanessa esto se va a ir crementando ojalá yo esté equivocada porque no es que yo quiero eso no al contrario yo quiero un país con completas garantías para todo el mundo y principalmente para los periodistas que podamos ejercer nuestro rol nuestro rol fiscalizador del estado del estado y de las instituciones porque de alguna manera los periodistas nos convertimos en fiscales porque estamos allí para ir buscando todas las aristas de una información de una denuncia y fíjate que en el caso de los periodistas ¿no podemos hacer en este momento? ¿no podemos hablar con libertad sobre la COVID-19 por ejemplo y todos los problemas que están a su alrededor? no no podemos hablar con libertad bueno no podemos tan hablar con libertad como que no tenemos acceso a cuando se están dando estos partes diarios para nosotros preguntarle bien sea a Delcy Rodríguez o a Jorge Rodríguez que son los que dan el parte mira sobre casos que nosotros tenemos que nos llegan informaciones extraoficiales que no son nuevas que siempre el periodista ha tenido ese 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 argumento allí ese ese recurso que extraoficialmente uno averigua este mira con en este caso que es de salud con con funcionarios de algún hospital mira llegó este caso para uno contrarrestar esa información que uno le llega por la vía extraoficial con con la información oficial esa oportunidad no la tenemos los periodistas y cuando la ejercemos entonces ah es que tú eres de contrapunto no lo que pasa es que tú me estás haciendo esa pregunta Vanessa porque es que el dueño de contrapunto está en contra de de del gobierno de Nicolás Maduro entonces ya por ahí te cataloga y quieren este minimizar la pregunta que periodísticamente tú has hecho y además se está utilizando mucho y eso es peligrosísimo la ley del odio te iba a preguntar sobre eso la ley del odio a eso iba por cualquier cosa hacia dónde vamos a eso iba justamente a eso iba se está utilizando mucho y el excusa con estos periodistas es precisamente la aplicación de la fulana ley del odio que vale destacar que es una ley inconstitucional porque fue creada por una asamblea nacional constituyente que en estos momentos está muy en tela de juicio por todo lo que lo sabemos acá en el país y se está aplicando esa ley se aplica conveniencia porque además yo recuerdo Vanessa en una oportunidad era presidente de de Conatel el actual gobernador del estado Falcón y nosotros fuimos a una protesta me refiero al gremio periodístico con motivo precisamente creo que del día del periodista hasta Conatel y pedimos hablar el Andrés Eloy Méndez Andrés Eloy Méndez es el que ajá él este estaba allí es constituyente es constituyente es constituyente fíjate en esa oportunidad todavía la la ley del odio no estaba en 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 ejercicio porque no estaba la constituyente mejor mejor aún bueno el fuego gobernador ahora es constituyente Andrés Eloy Méndez estaba como como presidente de Conatel y nos recibió en Conatel estaba Tinedo Guía y la junta directiva en pleno del colegio nacional de periodistas y él conjuntamente con otra funcionaria que era su asesora directa nos dijo que esa ley iba pues iba a sacarse porque bueno porque lo que se buscaba era precisamente evitar el escrache que qué opinábamos nosotros del escrache porque estaba muy de moda recuerda que fue la época donde se empezó a hacer el escrache no solo acá en Venezuela sino en el exterior pues entonces muchos funcionarios fueron objeto de ese escrache cosa con la cual pues yo no estoy de acuerdo porque bueno o sea tú tienes que que buscar otras vías de reclamo yo no apoyo el escrache este pero entonces tú no puedes a través de eso me voy a blindar yo que soy funcionario de esto sacando una ley a mi medida entonces después cuando sacó salió la ley del odio nosotros decíamos fíjate es una ley que va a una ley a la medida de lo que se estaba haciendo y la medida o sea las leyes tienen que ser para todos por igual ¿te dirías que se derogue como secretaria general del CNPP dirías que se deje sin efecto que se derogue que se elimine? claro es que el problema es que el problema en todo caso que no se aplique porque es una ley inconstitucional porque si no es una ley constitucional yo no puedo pedir su derogación es una ley que no se aplique porque es inconstitucional y que además se respete el ejercicio democrático que es el periodismo para cerrar Del Valle el año pasado tú hablabas en una de las ruedas de prensa de un bufete de abogados que estaría dándole asesoría jurídica a los periodistas de forma gratuita y ¿cómo va eso? ¿se puede acudir al colegio? ese digamos ese bufete o ese equipo de abogados ¿está todavía allí? sí sí, claro claro que sí está el consultor jurídico que tenemos permanentemente en el colegio a la disposición de nosotros es el doctor Andrés Raúl Páez y junto con él está su su bufete equipo de abogados entre los cuales está Tulio Álvarez el abogado constitucionalista que además pues ganó un recurso sobre el tema de la libertad de expresión en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y con ello es que nosotros hemos venido trabajando pues ellos están completamente a la orden para prestar asesoría y completamente gratis ayudar a los periodistas en el caso de que lo necesiten y también hay que recordar que hay otras organizaciones como el sindicato que tiene sus abogados el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa y la ONG Espacio Público con quien también hemos trabajado muy de la mano a propósito de estos temas que tienen que ver con la libertad de expresión bueno del Valle muchísimas gracias por recibirnos por conversar con Contrapunto y bueno seguiremos y nos vemos en la calle y nos vemos en la calle no muchísimas muchísimas gracias a ustedes de verdad me encantó además muy rica la conversación y anteriormente lo que pasa es que Vanessa tú te la perdiste tuve una conversación muy sabrosa sobre Gregorio sobre sobre estas nuevas tecnologías que no se nos hacen amigables estamos encontrando ahora bueno muchísimas gracias del Valle un abrazo un gran abrazo para ustedes chao feliz día feliz día